...haciendo el video de Thriller. No. De Thriller está el baile. De Thriller está el baile. Más pienso que canilla y pirata, mi compadre, porque... De Thriller está el problema. Mira, ahí está, mira, mira, mira. No, le faltó hacer lo mismo que hacemos nosotros. Esta edición marcó 8 puntos, la presencia de Fray Marcos 7. ¿Te dirá algo aquello, incluso por el rating? Claro. Ahora, el tema es, ¿está haciendo el ridículo? Sí. O algunos pueden decir, oye, qué bueno que estos tipos que están... Qué sentido de humor. ...que la alta política tengan sentido de humor. No, por Dios, que encuentro que es sentido de humor. ¿Tiene sentido de humor? Sí, sí, o sea, perdóname. Pero acá muchas veces nos hemos prestado... Yo encuentro que el que hace el ridículo son otros. No él. Mira, 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 mira. Ahora, jodando. Claro. Vamos, ese fue Sebastián Piñera en el hormiguero, pero... ¿Qué hizo Eduardo Frey? Todo peor, ¿eh? En el hormiguero. Por favor, vamos. Con las imágenes. A él lo hicieron hacer una especie de desfile de pelucas. Como un fashion emergency. Por ejemplo... Se lo cagaron. Mira. Por ejemplo, esa peluca... Se parece a Zamorano. Salió para atrás, güera. Se manda rigón. Pero también... Se fijan. Se fijan la música de a fondo. Ahora, señores y señores, esto como si fueran a fondo. Eduardo Frey solamente... Nacido en Chile. Se ríe. Moela hace saludos. Porque ahí está su familia también. Ahí está su señora Marta. Igualmente... Para mí, el tema de sentido piñera y de Eduardo Frey no pasa por mostrar sentido de humor. Pasa por el sentido del ridículo. Y aquí ambos demostraron que no tenían ningún sentido del ridículo. Eso es lo que pasó este día viernes. Último día de hoy el premio. ¡Gracias por ver el video!